¡Gracias! Es muy bonito. Si contestas bien, te cae comida. Y si contestas mal, también. Hagas lo que hagas, sales ensartado. Es como ir a la Posada de las Estrellas. Público, denle un aplauso porque Dani... va a inaugurar un lugar. ¡Dani! ¡Tú! ¡El Corral de las Estrellas! ¡Pásale, Dani! Espérate. Ven. ¡¿Por qué hiciste eso?! O sea, ha sido más arriba, Dani. ¡Al Corral de las Estrellas! ¡Cae gorda, Dani! ¡Qué barbaridad! Yo lo que pienso es que en estos casos... ¿Sabes dónde está el baño? Sí está por allá. ¿Por qué todos los que expulsan de Canal 5 acaban en I? Ahora veamos los TV shows que te ponen bien crazy ese... Una vez en que juntaron a todos los feos, a las quedadas, a los desesperados y desesperadas que ya no tienen dignidad y que estuvieran dispuestos a salir en la tele... y surgió un programa llamado 12 Corazones. Es un programa de citas a ciegas que a veces puede ser un poco... hueco. En la abuela siempre vamos a ser más... más como las barbies, las... las lamurosas. Tengo... Tengo que reconocer que sí tengo amigos que sí dicen que... si ven pasar una chica de cabello rubio, tienes que ir a verle la cara. Que si es de cabello negro, les da lo mismo. Pero a una güera tienes que verle la cara, ¿sí? Si luego les ven la cara, pero de juat, muchachas, eso es lo más. Porque somos la fantasía de todos. Porque son la fantasía de ella, ¿no? Eh... no. Lo único más falso que tu pelo son a lo mejor las lágrimas del lucerito en el teletón, pero... ¿Qué te pasa, Eddie? ¿De qué estás hablando? O sea, obvi tío, obvi, soy güero natural. Si no me crees, pregúntame. A ver, pregúntame. ¿Cuántos dos más dos? A ver, Regina, hablando... Güera, perdón. Sí. ¿Cuántos dos más dos? Uno, dos, tres, cuatro mil. Yo también soy güera natural, oyes. Híjole, José Ra, es que... Es que tú me recuerdas a unas que he conocido que no les hace juego la alfombra con las cortinas. ¡Ah! Por cierto, Regina, tú... No cállate la boca, te caes la boca. No, bueno. Suelta la sopa. Que no te voy a decir nada de mi peluchito. Ay, por cierto, saludos a mi mamá y a mi abuela. No, Regina, suelta la sopa. Es el programa en donde chismean de lo que no chismean en Ventaneando. Bueno, o sea, chismean de... 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 de Mayito Besares, de... de... de la Wonders Lover, de Mir Pavón. Y en esta ocasión nos cuentan de los recoditos, algo que nos moríamos por no saber. Más de mando este domingo en el Pico River Sport Arena. Y le preguntamos a los recoditos por qué su disco se llama Sueño Triple X. Es una manera sutil de decirle a una chava que quieres estar con ella. Una propuesta así, medio... medio sutilona, y pues para que la chava diga que sí, ¿no? Y estos chicos hasta promueven una campaña para la protección sexual de sus fans. Protégete tú mismo y protege... protege a esa persona, ¿no? Porque el condón puede cambiar tu vida. Sueño 3X porque no hay manera más sutil de decirle a una mujer que ya no quiere seguir acartonando tu propia pijama. Bueno, por lo menos son conscientes. Saben que ni ellos ni sus fans deben reproducirse. Ahora... Ya, güey. Ahora vamos a hacer eso que está haciendo Adal Ramones en el camerino de Jordi en este momento. Azotando al hurón. Castigando al muñeco. Llorando. Llorando mientras azota al muñeco. Castigando al muñeco mientras llora porque azotó al hurón. Sí. Barriendo y trapeando, la tele se pasa volando. Laura Bozzo, además de ser una de las diez plagas de Egipto. Evento en donde ella afirma que fue a llevar víveres. Laura Bozzo es la conductora con mayor veracidad en los medios mexicanos. Imagínense cómo está la cosa. Y para muestra tenemos el caso del Fresa que fue de panelista a su programa. ¿Qué significa tener clase? Tener clase es, pues, estar con una persona igual que yo. Mira cómo viene vestida. O sea, cómo viene vestida. Yo, Laura, yo siempre he tratado de estar con personas bien. Ella quisiera estar conmigo. Ella sabía bien a lo que... Ella sabía bien a lo que le tiraba y a lo que se metía conmigo. Ah, o sea, que tú eres de clase alta. Yo soy de clase alta, Laura. O sea, eres de los imbéciles. No, no, imbécil no. Perdón, hay que ser bien imbécil para venir a mi programa a decir semejante sarta de estupidez. Tienes razón, Laura, hay que ser imbécil para ir a su programa. Mire, señorita Laura, está bien, Naquita. Shh. Te pasas, Xochitl. Te pasas. Shh. 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 Perdón, pero es de naco ir al programa de Laura Bozzo a decir que alguien más es naco. Así que... Mejor hagamos eso que hacemos mientras espiamos el Facebook de nuestras amigas. Hablar de novelas. La, 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 la. Las Bravos es la telenovela en donde aprendemos todo lo necesario para volvernos artistas de la mamada. Digo, de la bailada, pero, perdón, perdón. En esta ocasión, Samuel nos demostró que, que no todo es tranquilidad cuando te desnudas para un grupo de mujeres sedientas de placer que solo, solo te ven como un pedazo de carne. Se vale todo. ¿Todo? ¡Son 11 locas que para eso vinieron! ¡Uh! ¡Esto! Bueno, pues por supuesto que la gordita lo mordió. Es su forma de acercarse al mundo. ¿Nunca han saludado de beso a Gaby Rivero? Te muerde la oreja y te deja oliendo mayonesa. ¡Oh! Veamos los programas más maravillosos del mundo, libres de errores, y que nos van a pagar nuestras vacaciones de diciembre. ¿Nos van a pagar diciembre? ¿What? ¡Salud! All Access, también conocido como, bueno, vete de fiesta y hazle una entrevista al primer güey que encuentres. Es el programa en el que Sofía Rivera Torres hace precisamente eso, y esta vez viajó a un uso horario totalmente distinto. Justo llegaste aquí, eso es increíble. ¿Cómo lo haces con el jet lag? No hay jet lag aquí. ¿Sabes qué? Yo vivo en Alemania, así que es el mismo tiempo aquí. Mira Sofía, hay una línea imaginaria que se llama el meridiano de Greenwich, a partir del cual se divide el mundo en 24 zonas horarias. Esto debido a que la rotación de la tierra va de oeste, no, de oeste a este, sobre, bueno, ¿qué vas a entender lo que estoy diciendo? La próxima vez nomás fíjate qué hora dice en tu celular y ya, se cambia automático. El artista, el artista es toda persona que contribuye a desarrollar el arte y la cultura mundial. Eso es un artista. Bueno, eso y cualquier animal que salga en televisión. Yo soy el artista, está rompiendo las reglas de las competencias de talento. Esto es un programa tan innovador que hasta tiene una perrita, influencer. Ahí está DJ Mama. DJ Mama es una talentosa French Bulldog que se ha convertido en una estrella de las redes sociales. Sus videos han tenido más de 3 millones de views, pueden creer. Ok, esto es una perrita que rompe las reglas. Justo lo que nos hacía falta, otra perra en la televisión. Pero bueno, los talentos de esta perrita incluyen hacer pipí en la alfombra, morder los sillones y ladrar toda la noche. Igualito que Pablo Montero después de un palenque. Más adelante, Lucero nos enseñó que conducir a veces se pone como en chino-japonés. Vamos adelante, permítanme presentar a César y voy a decir konichiwa. Porque él vive en la flora de cantante en Japón y ahí tenía sus fans y todo. Y yo creo que sí le decían arigatoko saimasta. Ay sí, como si necesitara de un dedo para estirarse el ojo y parecer japonesa. Fíjate que viendo la silla así de lejos, no sé si está a punto de estornudar o quedarse dormida. Pero ustedes no se vayan que ya volvemos con más cíclopes chinos aquí en la sopa. En breve, más deliciosa sopa. Un clip que te dará dolor de cabeza. Y el clip de la semana te da un besito. Muchas gracias, estamos de regreso aquí en la sopa. Shanit Berman nos mostró por qué su programa es de la Berman. En esta ocasión tuvo de visita a la cantante Lena y su colaborador, que quién sabe cómo se llame, nos dio una lección de periodismo de lo que no debes hacer cuando eres un periodista. ¿Elena Burkina? O sea, es una institución en Cuba. ¿Era tu abuela? Sí, era mi abuela. ¿Era tu abuela? Sí. La Lena, mi madre y yo, Lena. Oye, nada más corrígeme y discúlpame la pregunta, si estoy bien o no. ¿Falleció de una enfermedad muy terrible, el VIH, algo así? No, falleció de una bacteria en el cerebro. Ah. Disculpame la pregunta. Eso fue más incómodo que encontrarte a tu ex afuera de una clínica de enfermedades de transmisión sexual. De la mano de tu papá. Oye, Eduardo. Ajá. Siempre he querido saber, ¿has tenido paperas? No. Sífilis. No. Gonorrhea. No. Psoriasis. Tampoco. Resfriado común. Sí, ese sí. Qué asco. Eres un enfermo. Bueno, ahora sí saquen los antigripales que viene el clip de la semana con todo. En hasta el fin del mundo, es que no sé cómo decir esto, es algo que no tiene caso de disimularlo, así que se los voy a decir de golpe, en hasta el fin del mundo, Pedrito Fernández, nuestro Bruno Mars de la tercera edad. Movió las carnes vestido de indio Vestido pues Pedrindio Fernández ¿Aprendieron la lección, chicos? No se salgan de la escuela Terminen aunque sea, aunque sea la secundaria Eduardo, ¿será muy tarde en mi vida para estudiar leyes? No, Regina, tú tienes una vida entera por delante Estás en un programa con Fais y Rito Sí, sí De ahí no puedes más que ir para arriba a prosperar Sí, tienes razón Bueno, casarme si todo falla Sí, con Fais y Rito Gracias por acompañarnos, Regina Blandón Gracias a ti, Tocayo ¿Tocayo? ¿Por qué Tocayo? ¿No te decían Blandón en Telehit? O sea, fue una sola vez, caramba ¿Dónde te podemos ver, Tocaya? Pues estoy en Hoy no me puedo levantar De jueves a domingo en el Teatro Aldama Estoy en Me Caigo de Risa Los martes a las 9 por Canal 5 Vamos de gira con uno que puedo levantar El 7 y 8 de octubre a Guadalajara Y el 27 y 28 a Veracruz O 28 y 29 por ahí, pregunten Y ya antes de que me corran de mi producción Por no saberme mis fechas de gira ¿Algo más, Carmelita Salinas? No, todo bien, mijito, todo bien Muchas gracias No se les olvide comentar el programa A través de nuestras redes sociales Y mientras tanto, ¿qué te parece Si le mandamos un saludo a nuestros Tocayos? Todos los blandones que nos están viendo ¡Claro, towardsollollodum!